Los estudiantes José Fuentealba del Colegio Humberton, puntaje nacional con 850 puntos en matemática, estaba feliz junto a sus familiares. Súper contento porque igual era un sueño, porque yo tenía un problema, así como a nivel personal, querer estudiar afuera era saber un puntaje nacional o nada, era que la saqué para acá. Me siento súper feliz, contento y con mis profes, están todos felices. Yo cacho que mi gente alrededor está más contenta que yo. En puntajes regionales sobresalieron Arán Gómez del Colegio Humberton y Kevin Flores Arenas de la Academia Iquique. Se mostraron más que conformes con el resultado alcanzado en la PSU 2013. Bien, me fue tal como lo esperaba, aunque en otras asignaturas pensé que me vio mejor. ¿Cuánto fue el puntaje? Por el que estoy acá es el lenguaje 797. ¿Está dentro de los mejores de él? La región. ¿Y en el país? En el país, supongo que es un buen nivel. ¿Y qué es lo que vas a estudiar de acuerdo a este puntaje? Bueno, estoy postulando ahora, sabiendo la carrera de Ingeniería Civil, Matemática y Ingeniería Civil, Química y Química. ¿Y eso no tiene nada que ver con lenguaje? No, no sé por qué saqué en lenguaje. Regional, 809 puntos. Matemáticas, 727 y lenguaje, 705. ¿Y esto qué te permite a ti? Me permite inmediatamente entrar a la carrera que quería, que era medicina. ¿Medicina? Sí. ¿Ya estás preparado para todo esto que viene? No sé, no sé. Ahora estoy como un poquito así como... Como que se viene todo encima, así como que están llamando de todos lados. No sé, estoy como bien impresionado. ¿Llaman de diferentes universidades? Sí. ¿Y la familia qué dice? Nada, todos contentos, me están felicitando a todos. Valeria Contreras Aliaga obtuvo 797 puntos en lenguaje, además de 815.5 promedio en lenguaje y matemáticas del Liceo Academia. Michelle Ruiz Medina de Hispano Británico obtuvo 797 puntos en lenguaje. Ítalo Guedrolini Massa, 794 puntos en historia y ciencias sociales del Colegio Hispano Británico. Y Vichual Mulchadandi, 809 puntos en ciencias del Colegio Lirima. Oficialmente los alumnos que rindieron la PSU desde hoy día conocieron los puntajes obtenidos y comenzaron así el proceso de postulación. Gracias.